Adiós, adiós Me voy, me voy Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa Lleva el nombre de tu nombre, río Puraná Cambió, cambió, cambió Yo cambio, cambio Río Puraná Río Puraná Río Puraná Mejor, mejor Jamás Jamás Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa Lleva el nombre de tu nombre, río Puraná Siguió 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 Río Puraná No, no, no Sigo remontando río arriba en un barco Que en la proa no lleva el nombre de tu nombre Río Paraná Cambió, cambió Siguió, siguió Siguió Río Paraná Río Paraná Río Paraná Río Paraná Muchas gracias Aplausos Aplausos